En la conmemoración del Día Mundial de la Radio nos encontramos con Julián Salazar, quien es locutor de Mundo 89 FM. Bienvenido a nuestro programa, Julián. Hola, gracias a todos nuestros televidentes de Aquí en la Tarde. Gracias por la invitación. Bueno, Julián, empecemos contando a los televidentes cómo empezó el amor por la radio, cómo empezó toda esa carrera tan bonita. Bueno, pues la verdad el tema de la radio siempre desde muy pequeño me ha gustado, desde muy, muy pequeño. En ese entonces no teníamos la posibilidad de las redes sociales, no podíamos ver lo que podemos ver ahora a través, por ejemplo, del canal de YouTube, pero me imaginaba mucho cómo era una cabina de radio, cómo hablan los locutores, cada vez que estaba en un lugar donde hiciera eco, como por ejemplo el baño, una habitación, ahí hablaba y se escuchaba mi voz. Entonces me gustaba y me emocionaba presentar canciones, escuchaba lo que alcanzaba a llegar ahí en las estaciones de radio que en esa época, pues la verdad es que solamente por el radio nos informábamos muchísimo, entonces noticias, música, y eso lo imitaba. Y en ese entonces, y ahora hasta mi mamá lo recuerda, que yo jugaba mucho con esto, narraba partidos de fútbol o todo lo que tuviese que ver con radio, y desde ese entonces siempre, siempre me encaminé por allí. Y pues muy agradecido, aquí estoy trabajando de la radio, es una pasión, de verdad que es una, algo que me apasiona y hacer o trabajar en lo que nos apasiona, pues es una fortuna. Entonces imagínese cómo nos sentirnos contentos de estar en este medio. Bueno, es muy larga la trayectoria que se va en esta carrera, pero ¿cuáles son las experiencias que de pronto le quiera contar a los televidentes? Bueno, pues experiencias, hay unas muy bonitas, hay unas también que podrían ser fuertes, las bonitas son muchas, como conocer artistas, como poder estar compartiendo tarima con esos artistas que hicieron parte de nuestra niñez, que nunca pensamos a llegar a estar tan cerca de ellos, como compartir experiencias de otros medios de comunicación, de los mismos locutores, experiencias fuertes, en los medios siempre nos llega, o somos los que llevamos esa información a veces no... Genera eso, genera todos los sentimientos, la tristeza, la alegría, la ira, todo ese tipo de cosas y nos toca enfrentarnos con nuestro público, que a través de este micrófono y nos llaman, pues ellos se expresan de esa manera con nosotros, el sentimiento que ellos tengan. Pero son muchas, son muchas las experiencias que podemos tener, aunque yo diría que más bonitas, son muchas las bonitas, que las malas que podamos haber vivido, pero la verdad es que todo es una enseñanza, definitivamente. Bueno, sabemos que en este mundo de la radio, de los medios audiovisuales, hay muchas cosas que no son tan fáciles. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado hacer en la radio? Pues a ver, lo más difícil de la radio, yo creería que es prepararnos, porque a veces no tenemos en cuenta la responsabilidad, no nos llegamos a imaginar la responsabilidad que tenemos al momento de poder dar una noticia, de hablar de una persona, es que lo que yo diga en mi micrófono es lo que mi público me está creyendo, porque nos convertimos primero en personas de alta credibilidad y el medio también se acredita así de esa manera. Pero podríamos decir que lo más difícil es eso, ¿no? Que llegar a entender esa gran responsabilidad que lo hacemos y trabajamos día a día para ello. Ya vendrán muchas cosas que vamos aprendiendo en el camino, que me imagino los que apenas arrancan comenzarán a entenderlo, como es enfrentarse a una persona que estemos entrevistando, que más que todo para el tema del periodismo les ha tocado, sea la parte política, poder llegar a investigar sobre más a fondo, llegar a tocar eso tan sensible que algunos buscan. Entonces, es ir moldeándonos. La verdad es que eso sí, se lo digo a todos, es ir moldeándonos e ir aprendiendo. No todo está aprendido ya en tanto tiempo, ya no todo está aprendido y cada día aprendemos de los que van llegando a nuestro lado. ¿Qué es lo que más le gusta de la radio, de esta carrera tan linda? Pues a mí siempre me ha gustado esto, de presentar música, de presentar eventos, de hacer eventos, de estar con el público. Nos encanta y nos alegra cuando las personas nos llaman y le generamos alegría. Mire, aquí nos llaman gente que está hasta en la clínica, están enfermos, y nos llaman a decir, vea, me río mucho con su programa, me encanta cuando te escucho, me gusta como presentas la música, cuando me saludas. Gente que le damos ese motivo para seguir viviendo, o sea, eso nos llena el alma definitivamente, en todas las épocas. Nos pasen todas las épocas y pues muy agradecido de todos nuestros oyentes. Bueno, Julián, por último, un mensaje a todos nuestros televidentes en este día tan especial de la conmemoración del Día de la Radio. Pues un mensaje porque quizás muchos de los jóvenes que nos están viendo en este momento quieren arriesgarse a seguir ese camino de la radio, de los medios audiovisuales. Pues hombre, el mensaje es que lo hagan, si les apasiona, si es su vocación, háganlo. La verdad es que necesitamos de toda esa buena vibra de los jóvenes, de todo ese buen ingenio que tienen nuestros jóvenes para poder seguir adelante con nuestra radio. Algunos siempre decimos, todo está inventado, pero cuando llegan esas ideas, cuando llegan esos cambios de nuestros jóvenes, que la podemos canalizar en los medios, pues sería algo maravilloso. O sea, que muchachos, den duro. Gracias por la invitación, el Día Mundial de la Radio. Recordarlo es muy bonito y que nos tengan presente porque estamos en la casa, en las oficinas, en los vehículos, en la noche, el día, donde quiera. Siempre hay un radio que están allí sintonizándonos y somos su compañía. Gracias. Bueno, Julián, muchas gracias por ese mensaje tan lindo para todos nuestros televidentes y muchas gracias por estar en nuestro espacio, en el Magazine Aquí en la Tarde. Gracias a ustedes. Sigan en sintonía de Aquí en la Tarde. Los queremos muchísimo. Un programa que ya lleva bastante tiempo y me alegra mucho que tengan esa evolución. Los sigo constantemente aquí en la Tarde. Gracias. Continuamos con nuestro programa y seguimos conociendo mucho más de todo el tema de la radio. En este día tan especial del Día Mundial de la Radio nos encontramos con Javier Cifuentes. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Saludo para todos los televidentes de Aquí en la Tarde. Javier, empecemos contando a los televidentes cómo empezó todo este amor por la radio. Yo recuerdo que estaba muy niño cuando escuchaba la radio y me ponía a grabar las canciones. En ese tiempo el equipo de Sonida tenía casetera. Ponía a grabar las canciones y me gustaba mucho y me preguntaba cómo hacían para poner una canción al instante cuando la pedían por teléfono. Eso me tenía como intrigado. Llegué a Tuluá Estéreo, empecé en esta gran empresa conociendo todo lo que hacían en la cabina, cómo hacían locución, cómo grababan. Y fui empapándome de todo el tema de la radio y me gustó, me quedé. Y aquí sigo todavía en la radio. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva ejerciendo esta carrera? Yo creo que alrededor de 14 años. Pero fue un proceso porque yo tuve que aprender. Yo no estuve en alguna academia o en algo así. Todo lo aprendí directamente desde los estudios de Tuluá Estéreo, desde esa emisora. Y creo que alrededor de 14 años. Bueno, ¿experiencias que les quiera contar a los televidentes acerca de todo? No, experiencias muchas. Me ha dejado grandes amistades, anécdotas. Recuerdo mucho que hice un programa que se llamaba ¿Quién pide en pijama? que era en la noche de 9 a 12 donde mucha gente participaba. No había la posibilidad todavía de redes sociales, de todo este cuento de internet. Entonces teníamos cantidad de oyentes que se trasnochaban con nosotros para escuchar barbaridades. Bueno, yo creo que muchos televidentes saben que además de ser locutor de Mundo 89, hace mucho tiempo empezó como el proceso de ser presentador de televisión. Cuéntanos como esas experiencias. Tuve la oportunidad de pertenecer a esta casa de Tuluro Producciones con un programa que se llamaba R.I.B. Reggaetón y Vallenato. También estuve en Los Cinco Mazonados. Hice parte de varias, hasta aquí en la tarde estuve también, de varias producciones de esta casa de Tuluro Producciones. Y fue bacano también aprender televisión, hacer televisión y contar con el apoyo de la gente de esta casa. Bueno, sabemos que mantienes muy involucrado con el tema de los artistas. Cuéntanos, ¿cómo es esa experiencia? Es algo que se desprende de la radio. Uno tiene muchas amistades y ahora combino el trabajo de la radio con los artistas en cuanto a promoción, en cuanto a eventos. Y es algo muy bonito compartir con artistas que de pronto la gente quiere ver, quiere conocer. Y uno tiene la oportunidad de saber no solo del artista, sino de la persona. Bueno, por último, un mensaje muy especial a todos nuestros televidentes de este día, del Día Mundial de la Radio. No, saludo para todos los muchachos que están estudiando y que quieren iniciar una carrera en la radio, en la televisión. Hay que luchar por los sueños, hay que hacerlo realidad, hay que tocar puertas. Siempre le van a cerrar puertas, siempre, siempre le van a decir que no. Pero lo importante es seguir adelante, seguir luchando por lo que se quiere. Bueno, Javier, muchas gracias por haber estado en nuestro espacio, en nuestro magazine, aquí en la tarde, y pues contar todas esas experiencias tan bonitas a nuestros televidentes. Muchas gracias a ustedes, saludos para todos allá en aquí en la tarde, disfruten de este programa y bendiciones. Gracias. 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 ¡Gracias!